¡Ay, dame, dame, moribase! ¡Ay, dame, dame, ay, dame, dame, grada solona! ¡Ay, dame, dame, grada solona! ¡Tanquen, ay, dame, moribase! ¡Tanquen, ay, dame, tanquen, ay, dame, momas pasía, momas pasía, momas pasía, momas lejala! ¡Y pavikala, moribase! ¡Y pavikala! ¡Y pavikala! ¡Dotri doktora! ¡Y pavikala! ¡Dotri doktora! Por viveli moribase, por viveli, por viveli, nesele cuva, por viveli, odmedac mesi. Por viveli moribase, por viveli, por viveli, odmedac mesi.